Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otros vídeos de noticias de League of Legends Y en este vídeo vamos a hablar de una nueva opción que nos han traído al PBE, que es una opción que está en pruebas y que aún no tiene fecha de salida En el PBE estamos en el parche 8.9 y esta nueva opción puede que salga con el parche 8.11 o con el parche 8.12 ¿Y qué nueva opción es esta? Pues es una opción que nos va a dejar personalizar el fondo de nuestro perfil ¿Vale? De nuestro perfil de invocador, este que tenemos ahora mismo en pantalla Y como ya os comentado es una nueva opción que no es definitiva, ¿ok? Con lo cual tal y como os la voy a enseñar ahora no es como saldrán los servidores en vivo ¿Vale? Dicen los de Rito que aún nos faltan opciones por introducirse Además de sonidos que quieren meterle a esta nueva opción Dicen que contiene errores y que la fecha de salida yo apuesto por el 8.12 como ya he dicho Y bien, ¿dónde está esta nueva opción de personalizar el fondo de perfil? Pues veis esta nueva ruletita que nos ha salido aquí de configuración dentro de nuestro perfil Pues pinchamos sobre ella y podremos establecer el fondo de perfil que nosotros queramos ¿Ok? Tiene distintas opciones Podremos buscar a un campeón en concreto, por ejemplo a H, ¿vale? Y me salen ahí todas las imágenes de H Esto tiene un conque, ¿ok? No podremos ponernos un fondo de una skin o de un campeón que no tengamos comprado ¿Ok? Así que simplemente nos aparecerán aquí los campeones y skin que tengamos comprada ¿Vale? Y podemos buscar automáticamente, como ya he dicho, por campeón ¿Ok? Creo que por temática también A ver, arcade... no Recreativa A ver, si veis, por recreativa Podemos buscar como queramos También podemos filtrar y que nos lo ordene por colección ¿Vale? Fecha de adquisición 2018 2017 ¿Vale? Por campeones, como ya hemos visto Por conjunto, duelo de las nieves, fiesta en la piscina, luna sangrienta ¿Vale? O por categoría definitiva, mítica, legendaria Chachi o no chachi, ¿veis? Nos podemos ir cambiándola Entre todas las skins definitivas que tengamos compradas Si es que tenemos alguna Entre las míticas, legendarias ¿Vale? Y podemos elegir el fondo que nosotros queramos ponernos Totalmente ¿Veis? Y aquí también podemos seguir filtrando Filtrando y ordenándolo más cosas ¿Vale? Por categoría, categoría Aquí tendrán que añadir más opciones ¿Vale? También en lo que vienen siendo conjuntos Tiene diversos errores Puesto que hay en algunos sitios donde faltan campeones Y otros que no deberían de estar ahí ¿Ok? O si no, simplemente podemos dejarlo como está Actualmente en los servidores en vivo Que es el fondo dinámico ¿Vale? Pinchamos aquí en fondo dinámico Y tendremos lo que tenemos actualmente en los servidores en vivo Que vendría siendo Que se nos pondría de fondo de perfil ¿Vale? El campeón más frecuente Utilizado en las últimas partidas En este caso yo, Morgana Sería con la que más he jugado en mis últimas partidas Igual que si nos ponemos un icono De una skin legendaria Se nos pondría el fondo de esa skin legendaria Eso es lo que es el fondo dinámico ¿Ok? Pero si no, pues ya sabemos Aunque me ponga el icono de UDIR Para tener ahí su fondo dinámico Pues me podría cambiar Porque lo selecciono yo manualmente Y ponerme aquí allí proyecto Mola, ¿verdad? Y esta nueva opción Tiene errores aún Le tienen que añadir sonidos Y le tienen que añadir más cositas Así que de momento la están en prueba Pero yo quería aquí enseñarosla a ustedes Y fecha de salida Yo apuesto por el parche 8.11 O con muy tarde el parche 8.12 Decidme en los comentarios Que os parece esta nueva opción A mi la verdad es que me ha gustado ¿Vale? Ahora cuando entres en el perfil de Angie Lo podrás ver con el fondo de una skin Con la que él quiera ¿Vale? O podrás ir cambiándotelo por fecha Por ejemplo, estamos en Navidad Me pongo el fondo de una skin navideña Lo que ustedes queráis A mi me ha gustado Dejadme en la cajita de los comentarios Que os parece a vosotros Y hasta aquí este vídeo de noticias Del League of Legends Donde hemos visto como podremos personalizar El fondo de nuestro perfil de invocador De aquí a unos cuantos de parche Si os ha gustado el vídeo Un buen like Suscribiros si aún no lo estáis Búscadme en Facebook Twitter Y sobre todo en Twitch Para no perderos ni un directo ¿Ok? Y ya sabemos Si llegamos a más de 100 likes Mucho mejor que mejor Nos vemos en el siguiente vídeo de noticias O de lo que toque ¡Hasta luego!